En Consejo de Seguridad con autoridades civiles y militares, además de la presencia de representantes de las empresas distribuidoras de gas, Norgas, Gazan, VidaGas, Gas País y Fedegas, se habló acerca de la ejecución de actividades de registro y control en los puntos autorizados para la venta y comercialización de pipetas de gas propano. Bajo el liderazgo de la alcaldía y con la presencia de la superintendencia, hoy la personería, ejército, policía, defensoría, todas las entidades del orden territorial estamos trabajando en pro de hacer controles efectivos, teniendo en cuenta la tragedia ocurrida en Pozo 7 en torno al suministro, venta, distribución del gas licuado en toda Barranca Bermeja. Hemos dispuesto unos controles bastante efectivos, pero para ello necesitamos el apoyo de toda la comunidad, la invitación es a la comunidad para que participemos activamente para evitar, para prevenir un nuevo hecho que lamentar y que enlute a toda Barranca Bermeja. Es por esto que las autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar estos puntos de almacenamiento o distribución ilegales para que desde la administración municipal se puedan tomar las respectivas medidas correctivas. Hoy la invitación es abrir nuestras líneas desde la personería, desde la alcaldía, para que la comunidad denuncie estos puntos de distribución ilegales o que ustedes consideren que no están cumpliendo con todos los requisitos y generan un riesgo para la comunidad, para su vecindad, llámenos, cuéntenos, porque vamos a estar trabajando en torno a identificar, pero sobre todo tomar las medidas correctivas para evitar un hecho que lamentar. Estas actividades se realizan con el fin de verificar el buen funcionamiento y de forma segura de los puntos autorizados, además de evitar que tragedias como la del pasado 1 de octubre ocurridas en el sector de Pozo 7 vuelvan a enlutar a Barranca Bermeja.